Una de las 10 discoteques más grandes en México Marvius DJ Jorge Torres Damis What the fuck is this? You know what? Fuck this shit Fuck this shit Fuck this shit Okay, that's it My style is trash, motherfuckers My style is trash, 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 my style is trash. Gracias por ver el video. 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 Lo mejor de hoy, el fascinante Mario. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esta es la música perfecta. Gracias. 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 Esto es el poder de la música marvio x el fascinante. silencio coño. silencio coño. Yo soy un indemaría o. ¿Y tú? ¿Y tú? Silencio, coño Un endemoniado El futuro de la discoteca Un endemoniado Yeah, this is gonna be a YouTube moment Hold up, wait a minute Here comes the sound Put this on YouTube Show them how we go down Put this on YouTube When you think of me I will never die But be reborn I am the phoenix I am the phoenix I will never die I am the phoenix I am the phoenix I am the phoenix Cuando piensas de mí, deberías pensar en el fuego, quemando brillo como el sol, que se ríe de los azules, otra vez y otra vez. Nunca voy a morir, pero sea reivindicado. Una vez y otra vez. Soy el Phoenix. El Phoenix. El Phoenix. El Phoenix. El Phoenix. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!